Bueno, pues seguimos adelante con el programa, gracias amigos, gracias a todos los operadores de los sistemas de cable que ya están con nosotros, que nos apoyan, que nos ayudan para que el programa salga al aire en cada uno de los sistemas de cable que ya le he mencionado, Loma Bonita, Canal 21, Azueta, Canal 21, Linda Vista, que nos ve de manera digital con fibra óptica y toda la cosa en el Canal 21 también, y por supuesto en Canal 6, en el Canal 6 de Isla y Rodríguez Clara, el Canal 32 de Playa Vicente, saludamos a toda la gente que siempre está pendiente, agradecemos a todo el personal de DIF y ayuntamiento que ya nos atendieron muy bien para lo de la realización del evento, gracias también al área de comunicación social de Isla, que nos mantiene al tanto de los acontecimientos que se realizan en Isla Veracruz, como fue precisamente el banderazo del operativo de Día de Muertos, vamos a verlo. Agradecemos a Fuerza Civil, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil, quienes nos acompañan en esta mañana. Nos da gusto de estar aquí en el Panteón Municipal para dar el banderazo del inicio del operativo del Día de Muertos. Este operativo que inicia el día de hoy y concluye el día 3 de noviembre es para proteger y cuidar a todas las personas y a toda la persona que acude aquí al Panteón Municipal a visitar a sus seres queridos. Desde aquí les mandamos un fuerte cariñoso saludo y decirles que estamos listos para podernos recibir aquí en el Panteón Municipal. Agradezco también a todas las corporaciones como Fuerza Civil, Policía Municipal, a Tránsito y a Protección Civil para que a partir de hoy se mantengan en constante vigilancia y sobre todo recomendarles a todos los ciudadanos, a todas las personas que en estos días van a acudir aquí al Panteón Municipal a pasar un rato con sus seres amados que lo hagan con mucha responsabilidad, que si toman, que no manejen, que conduzcan con cuidado, que protejan a la familia y que nos protejamos todos, porque isla somos todos. Muchísimas gracias. Contamos, una, dos, tres. Se ha dado el banderazo de este operativo. Ahí está, aquí estoy, claro que sí, con mucho gusto, saludando con gusto y alegría a Paco Elvira. Paco Elvira está ya viendo el programa, ya pasó el Paco Mentario, Paco. Bueno, pero qué bueno, espero que lo hayas visto allá en la tierra de nunca jamás. Los saludamos con mucho gusto a Paco Elvira. Y doña Conchita Gómez, muy buenos días, don Sergio, saludos y bendiciones para toda la familia en torno. Claro que sí, doña Conchita Gómez, presidenta del Club de las Mismas. Oiga usted, las mismas que ven el programa todos los días y a cada rato y todo. Ayer vimos que nos estuvo siguiendo en la transmisión también. Muchísimas gracias. Ahí puede ver en nuestra plataforma de Facebook y tendremos la repetición aquí en TV Cable también de lo que fue el desfile de Catrinas de Isla Veracruz y por supuesto también de lo que fue parte del recorrido de altares. Nos faltó el corredor gastronómico, pero ¿sabe qué? En lo que estábamos en el concurso de Catrinas y Catrines y el evento cultural y todo eso, pues que se acaban las cosas, que se acaba todo. No, dije qué maravilla, qué bueno que vendieron muy bien y que hubo bastante aceptación de todo esto. Vamos a los cumpleaños después de la nota porque tengo la entrevista con el presidente Gustavo Alfonso Torres de Isla del operativo que se ha montado desde ya hace unos días para estas fiestas de Todos los Santos. Bien, queridos amigos, nos encontramos desde el Panteón Municipal. Hemos visto ya cómo en diversas ocasiones ya se han realizado algunas otras actividades con relación a los preparativos de Día de Muertos. Y saludarte para hablar precisamente de esta festividad tan importante que es el Día de Muertos. Pues mira, comentarte que acabamos de dar el banderazo del operativo de Todos Santos que inicia desde el día de hoy con todas las corporaciones policíacas, Fuerza Civil, Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil. Instalamos ya el operativo y va a concluir el día 3 de noviembre porque sabemos que ya muchas familias a partir de mañana acuden a limpiar también lo que es la parte de sus bóvedas, de sus seres queridos. Entonces, pues realmente es mandar un mensaje para decirles que estamos listos, que hay las condiciones para poderlos recibir y sobre todo recomendarles que llevemos también estas fiestas de Todos Santos de Día de Muertos en un saldo blanco que realmente si toman, pues que no manejen, que cuiden a la familia, que podamos conducirnos con responsabilidad, con respeto y sobre todo que prevalezca la convivencia sana entre la familia. Aquí en el área del Panteón hay ya permisos o formas de instaurar los comercios que regularmente los vendedores ambulantes, taquerías, puestos de comida, en fin, todo lo que se instala aquí en el área del Panteón. Sí, mira, la realidad es que ya desde hace muchos días con todos los comerciantes a través de la dirección de comercio se han puesto de acuerdo, ya están coordinados, ya tienen sus espacios y el cómo nos vamos a organizar aquí para que también todas estas personas puedan tener también su venta, reactivar también la economía en estos días. Entonces, pues lógicamente todo ya está listo, estamos ordenados y pedirle también a todas las personas que por este tramo carretero, porque conduzcan con mucho cuidado, también con precaución, porque nos visitan muchas familias y luego por lo que queremos nosotros también es evitar un accidente. Así es, este área de estacionamiento, área de descanso para las personas que ya van de salida o van de llegada y por supuesto también el área de comercio, todo ya organizado para estos días de la festividad de Día de Muertos. ¿Algo más que quieras comentar? Pues así, agradecerles a ustedes el espacio que nos dan para comunicarnos con la gente, con nuestros aliados que es el pueblo, para decirles que realmente el Panteón Municipal ya se encuentra en condiciones, que está totalmente limpio, restauramos algunas áreas, pintamos algunas áreas y que puedan venir también a convivir ese buen rato también con sus seres queridos y con la familia y que los lugares de estacionamiento se encuentran totalmente limpios, pero solamente depende de nosotros el conducirnos de manera responsable y ordenada para llevar a una fiesta como la que todos acostumbramos en estas fechas, que sea Gonzalo Blanco. Ahí está, pues bueno, esto es lo importante que se vaya organizando en cada uno de los lugares y vemos cómo las autoridades han tomado cartas en el asunto y cada vez se cuenta con un día, una festividad de Día de Muertos más coordinada, más organizada. Pues en Loma Bonita, Oaxaca, hemos visto cómo han estado en la limpia del Panteón, también Isla Veracruz nos mostró imágenes desde días antes de que se estaban ya realizando la limpia del Panteón, abriendo caminos, organizando todo para que todo esté bonito. Antes de ir a la siguiente nota, felicito a Simón Armas, que el día 28 de octubre estará cumpliendo años, también a Chema Pérez de Radio Fénix. Los saludo con gusto en Loma Bonita, Oaxaca, 29 de octubre será su cumpleaños. Luz y Armas, ah, Luz y Armas es del ayuntamiento, que trabaja en el ayuntamiento también, el 31 de octubre, pues que nos invita a la fiesta. Y dejamos ahí los cumpleaños porque hay muchos para estos días, así es que aprovecho para ir a la siguiente nota, y es que estuvimos en el Centro de Salud en coordinación con el DIF y el ayuntamiento para dar el banderazo de lo que es la campaña de mastografías. Esto en el marco de los trabajos de lucha contra el cáncer. Hoy damos inicio a la campaña de mastografías en el Centro de Salud, en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamá, con el objetivo de detectar de forma oportuna esta enfermedad. El cáncer de mamá es la principal causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres. Por ello, se debe realizar la mastografía una vez al año, después de los 40 años. Sin importar el sexo, debemos realizar la autoexploración mensual de las mamás. La revisión permite identificar los signos de alerta. No olvidemos que la prevención es nuestra mejor herramienta. Yo actúo contra el cáncer de mamá. Gracias. En coordinación con el municipio de Isla, el DIF y la Secretaría de Salud, que representamos la jurisdicción sanitaria número 9, estamos aquí para apoyarles, brindarles todo el apoyo que se requiera a sus seres. El municipio de Isla, la jurisdicción sanitaria número 9, el DIF y el municipio de Isla, por el apoyo que les está proporcionando para realizar las mastografías. Afortunadamente, hay varios pacientes, veo que hay un buen número. Ojalá, y esto se repita constantemente, ojalá y el próximo año, no sean tres días, ojalá sean más, para que podamos detectar a tiempo los problemas del cáncer mamá. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias a el personal del Centro de Salud por esta información que sin duda es importante para todo, para todas las féminas, para todas las mujeres de Isla y la región. Así es que seguimos adelante con el programa y creo que, este, mastografías, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, regresamos inmediatamente para continuar con el programa. No sin antes mandarle un saludo a Brian Cabrera Vázquez, que el 31 de octubre estará cumpliendo años. Vámonos.